Muy buenas mi gente de YouTube, bienvenido a la Dungeon Day Número 46 Disculpen locos, se la subí más tarde para los de Latinoamérica y muy temprano para los de España Así que bueno, chicos como pueden ver ahí en el precio del mapa, ya lo tengo Había un mapita 7.3 y dije locos, tengo que hacer mapita 7.3, sí o sí, me costó 360 mil Entonces lo tiro y nos vemos allá Bueno chicos, ya estamos aquí, por lo que vemos, ay, se pasó un poco de tiempo Pero, ya está, rushamos la Dungeon, no nos invadieron por suerte Y locos, en este mapita donde salió ahorita Esta, donde tiramos el mapa Había una arañita de cristal y un cofre mediano y yo así de, oh, me los quiero hacer Pero pues, tengo que grabar de ya porque ya es muy tarde Ya casi pasamos de día y yo no he subido el video de hoy Bueno, ayer subí dos videos Al igual de, supongo que recompensa un poco Que este se los haya traído un poco tarde Es que Obviamente, soy un hombre muy productivo Bueno chicos, les sigo contando Porque, o sea, pues hoy fui a trabajar Pero el problema es que no me podía levantar Me levantar, me levanté un poco tarde Entonces, pues Pues eso, no les puedo grabar el video antes de irme a trabajar Así que, sorry, loco, les fallé eso Bueno, continuamos Tiro las de estas y Corre, 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 corre Otras botas No, loco, de tremenda velocidad Mira, loco, es lo que tiene sin tocar un cofre legendario, eh Ya va siendo hora, loco, de que nos toque uno, la neta 100% real, no fake Ah, la verdad lo veo complicadísimo Yo pienso que hasta el año en 70 Pero entonces nos va a salir otro cofre legendario ¿Se imaginan que en el mapa 8.3 nos salga? Creo que ese sí nos diera bastante profit Cofre azul, ¿no? Sí, cofre azul El cofre azul creo que es grande Así que Al igual y renta un poco ¡Ay, no mami! Son estos cabrones que se separan Güey, son un castrosito, güey A ver si los puedo encerrar allá En una esquina los dos cabrones Es que Que de verdad estos tipos son Son un caso especial, la verdad Es que va a matar a uno y al Después mata al otro O sea, de tomo les va a estar haciendo daño Ahí a los dos de poquito en poquito Pero ¡Uy, locos! Es que son muy estrisantes, cabrón Yo voy a dejar que me peguen un poquito Para el maná ¡Ay, cabrones! Poquito, chingada madre No se me alboracen Estoy muy guapo y lo que quieran Pero uno por uno, uno por uno Aquí hay para todo O sea, aquí hay para todo Espero que no escuchen a Estefanía Que está diciéndome cosas muy bonitas Ahorita mismo ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? No, creo que así no te escuchas de verdad Creo que así como estás hablando Creo que no Creo Oye Así sí te escucho Allá arriba hay algo No, ¿verdad? Es que, locos Ya Yo estoy un poco arisco con esto Locos De que si hay una entrada De que si no No, estas entradas están por afuera Hay que ver si hay una Que no me vuelvo a saltar entradas Por cierto El primer cofre salió decente O sea, es que va empezando la dungeon Así que vamos bien, ¿no? Uh, sí, 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 sí Nah, es loco No se nos escapó No se nos escapó Estos pasadizos La neta se pierden Bueno, a lo mejor yo Porque estoy un poco tonto El stream de hoy Muy tarde Muy tarde Si me esperas A lo mejor no tan tarde A ver No tan tarde Sería por ahí De las 3 de la mañana Pero si es temprano todavía Hoy empezó Ahora que puedo pensarlo, locos Hoy empezó mi día De crear contenido A las 11 y media de la noche Ahorita son esas horas Aquí en mi Ahorita que le estoy grabando esto Y apenas Toqué la computadora Bueno La toqué 20 minutos Antes de irme a trabajar Aprox Medio hora antes De irme a trabajar Pero es que no iba a alcanzar A grabar el video Ni a subírselos Entonces puse a vender cosas Fue a checar la isla Y eso Si, no Ya lo dije al inicio Que se me hizo tarde Porque no me pude despertar Que es muy complicado Loco, la verdad Soy un hombre Muy trabajador ¿Verdad, Estefanía? Y unas cuantas mentiritas Nomás Yo una más fuerte Porque luego no me van a creer Creo que no escucharon bien Dilo Porque no me creen Que soy bien trabajador Porque diarios Me subes hasta dos videos Sí, no Es cuando no me sale trabajo Subo dos videos Exactamente O sea, diario ¿Cuál? A ver Esta semana Me cancelaron dos rutas Pero si no Ya llevan Nomás un día libre El lunes Nomás Dope A ver Pero que no me salga Ruta No es por mi culpa Es por culpa De la empresa La verdad Al rato que me digan Si chamba ¿Por qué me estás haciendo Quedar mal Red social Delis y yo? No, no soy yo Me hackearon Así que mejor no digo Que empresa Locos No me dan trabajo Vea Me cancelan rutas Una hora Me cancelan mi día de trabajo Una hora antes de irme al trabajo Imagínense Locos Imagínense Ah, aparte Muchos que están Muchos que ven Mis videos de YouTube Están en los streams De Twitch Entonces Muchos sí saben Que trabajo Bien De hecho sí En YouTube Lo ve más gente Que Andar corriendo Necesitan unos servicios Así de premium Como los míos ¿Qué? No, no, no Son nomás los sábados Porque creo que ni su tarde De los streams Los sábados Locos A lo mejor piensan Que Es muy liberal No, pero O sea Liberales nomás yo Tú no ¿Sabes? Así estaría chido Por eso ni yo Ojalá Es cierto Ya ¿Ya ves mi vida? Es 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 En serio Obviamente estoy Bromeando Locos Todo lo que Dices aquí Es Con fines De entretenimiento Bueno Piso 2 Por cierto Locos No, es que todavía no les voy a dar nada de spoilers Pero tenemos Tengo preparado un proyectito ahí Con Otro creador de contenido Que Pronto va a salir a la luz ¿Eh? Locos Una nueva serie Que se nos acaba de ocurrir Él fue el de la idea Y Me dijo Locos Podemos hacer Me dijo Locos Podemos hacer esto Y esto ¿Qué te parece? Bueno, en realidad Estaba sugiriendo ideas Y dije Loco Esa idea es brillante Y ya fuimos ahí Implementándola entre los dos Así de Podemos hacer esto y esto Y a los dos Nos pareció perfecto No voy a dar nada Spoilers locos Pero Suena muy cool La verdad Creo que a muchos de ustedes Les va a gustar Ya Haciéndome una mazmorra 7.3 Este mapa es Buenardo Es un mapa Casi el segundo más caro De todo el juego Entonces ¿Qué voy a sortear? No, sorteo en Twitch No sé Supongo que monturas Sí Casi siempre les digo Que se pasen Bueno Voy a hacer el spam De hoy Ahorita Que me está diciendo Estefaría Y chicos Recuerden que Todos los días Hay Streams Ahorita Ay Aguanten No me maten Hay streams Todas las noches Hora México Todas las mañanas Hora España No se me ocurrió Otra manera de decirlo Por si se gustan Pasar por allá Locos Sorteos diarios De monturas O ítems Ayer fue un ítem 7.3 Fue ayer Bueno Ayer fue un ítem 7.3 Fue una Una de esta capucha De espectro Así que Fue buen ítem Uy Espérate Este minibus Ay no Es un cofre morado No es un cofre azul Pero de tomos Creo Bastante F Bueno Pues locos Si gustan pasarse Para allá Locos Bienvenidísimos O sea Ya se han pasado Muchos de ustedes Ya es más O sea Se me hace Ya está medio normal Que lleguen ustedes Así de Ay no mames Si al parecer No Soy Demasiado boco Para hablar y hacer algo A la vez Soy malísimo Loco ¿En qué andaba diciendo? Ya hasta se me olvidó Ah si Que si gustan pasar Por allá Locos Todas las noches Andamos ahí en directita Últimamente Estoy haciendo mucho Contenido grupal También Ah Que yo no dije eso O sea Prácticamente No ando diciendo Que ya hasta se me hace normal Que llegue gente No O sea Que llegan No dije eso Pero no andaba diciendo eso Ya me acordé Pues hasta eso Que no tan así No Yo nomás Yo andaba diciendo Que ya hasta se me hace normal Que llegue gente A los streams Que diga Eh loco Vengo de youtube En la mancha De la neta Me emociono Locos Sigo Ah lol Recuerdo el primero Que llegó loco Diciendo eso No pero yo me puse contento Dije ¿Qué? Y bueno Ya llega de vez en cuando Uno a veces Hasta dos En un día Y digo Lol loco Bienvenido Espero que te pases más seguido ¿No? Yo súper contento Pues Ah Ya dejen de matarme Desgraciados Es que claro Locos A ver Me estoy haciendo un mapa 7-3 Y estos mapas ya pegan Loco De hecho creo que me morí ¡Ve mi vida! Sí Tengo que reiniciar Yo creo No, no No te creo Así la aguanto Pega Perro Pega A ver Es cierto que bien Salsas ¿Eh? Que no lo va a aguantar Este vato Tremendo PvP Loco Me pegué Con este cabrón ¿Eh? Lo maté Más difícil de mi vida Bro Contra un NPC Por cierto Y no Les iba a decir algo acá De una Gucci kill Que me hice ayer Pero Sí Ya se borró Que ayer estaba haciendo roaming Ayer me maté Me maté otro 8-3 Locos Ya les va a salir Si mañana descanso Mañana les subo un video De puras kills 8-3 Y yo yendo Super pocho ¿Eh? Yo yéndome 5.2 Mato 8-3 Yep El mapa está saliendo largo Eso está bien Ojalá este cofre Haga salido mejor Que un cofre de Tomos Pero bueno La dungeon Es que esta dungeon Ya la ha jugado Pero ya se me olvidó Qué cofre es No me acuerdo Dejo como si le estuviera Hablando nomás A una persona Siempre digo locos No sé por qué Ahorita dije No recuerdo Este mapa De qué Qué cofre es Creo que se era El cofre azul ¿Eh? No Gracias por morirse Brujitas Ay cabrón Si ve Debes traer un bastón Aventar magia Son como brujas Pero brujas sexys Porque ya sabes Que las brujas Normalmente están Vistas así como feas Estas brujas Son brujas sexys Pero si no dije Nada malo Como dije Que son brujas sexys Porque están así como Hasta escotadas Así pues No Mira Ahorita a ver si Ojalá el boss Sea una bruja Para que veas Que es una bruja Sexy Ay cofre azul No va a ser un hombre Lo más seguro Cofre azulito Mira A ver si es una mujer ¿Ves? Esta es una bruja Sexy Te lo enseño Pues es que así Es su diseño Su diseño Es el de una bruja Sexy Locos ya Déjenme molestar Buena famita Locos Buena famita Y hasta ahorita No hemos recuperado Lo del Lo del mapa Obviamente No que la deje viva ¿De qué me sirve viva? Aquí le damos cuello Aquí le damos cuello En corto Aunque esté sexy Le damos cuello Aquí mi vida Ya pues No voy a decir Que la bruja Está sexy No La bruja No está sexy Toma Toma La estoy matando Estefanía Para que no te enojes Con un juego Pero ya viste Hasta escotada La ponen y la ves Es una bruja sexy Le hice zoom Para que vieras No bueno No pero eso se ve En tu video Si Pues estoy diciendo Para que veas tu Si Ok ¿Listos? Quedó el mapa hecho Locos Dos pisos Estuvo bien Dos cofrecitos Ojalá el de tomo No haya sido de tomos Pero pues a ver Que sale Que mínimo se pague El mapa Por favor No Vaya mapa Más pocho Loco Vaya mapa Más lamentable 224 mil Menos palabras Perdimos Vamos a poner 230 acá Para redondearlo 130 mil No fue mucha pérdida Así que no hay problema Digo Con el mapa 8.3 de ayer Perdimos Si lo habíamos comprado Hubiéramos perdido unos 700 mil 600 mil Así que 130 mil La verdad Me da igual Loco ¿Sabes? Bueno chicos Yo ya le cerro aquí Que ya tengo que iniciar directo Tengo que editar este video rápido Bueno No le meto mucha edición Y subirlo Y ya lo que Se termine de subir De inicio directo de una Por si quieren pasar por allá Si ahorita alguien ve el video Locos rápido Todavía va a estar en directo Así que Nos vemos locos Gracias por pasarse Y Voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!